Gracias, buenas noches, qué gusto saludarles a ustedes. Milagro, Alan, me encuentro con el ingeniero Salvador Narrala. Se ha vuelto popular en el TikTok esta tarde por unas declaraciones que dio dentro de la conferencia de prensa en el Congreso Nacional, donde manifestaba y advertía que diputados van a dejar de ser diputados en los próximos días, porque ya la trama está hecha y solo falta que se dé y se cumplen los tiempos. Bueno, buenas noches. Lo que pasa es que yo he vivido esto en otros países, sé lo que ha pasado en otros países, pero nosotros nos perdemos en el universo de lo tradicional que ha ocurrido en el país. En el 2016, cuando Juan Orlando Hernández impuso su corte, no pensó en cambiar el sistema, pero Mel Zelaya ha venido advirtiendo que lo de él es cambiar el sistema. Entonces, si se cambia el sistema, automáticamente los diputados y los magistrados dejarán de serlo. No inmediatamente. Puede ser que estén unos pocos meses en sus cargos, pero todo va a cambiar porque ya no se necesitará ni siquiera una Asamblea Nacional Constituyente. La gente dice, ¿van a ir a una Constituyente? No, no se ocupa. En el momento que la Corte es manejada por el mismo que controla el Congreso y el Poder Ejecutivo, él puede cambiar las leyes del Consejo Nacional Electoral, puede darle curso a lo que ya está metido ahí, que es la reelección, etc. ¿Quién es peor entonces, Juan Orlando o Mel Zelaya? Yo creo que los dos son dañinos porque ninguno de los dos busca los intereses de la nación. En el fondo los dos son populistas y lo han demostrado. Lo que quieren es mantener a la gente pobre, porque mientras más pobre, es más dependiente. Y necesitan de la dádiva del gobierno, de la limosna del gobierno, para después obligarlos a votar por ellos. Es como cuando a una persona le cortas la pierna, se anda arrastrando, y después vos le compras una prótesis para que pueda caminar. Entonces queda muy agradecido porque puede caminar. Lo mismo se hace con el estómago de la gente. ¿Está arrepentido usted? Porque muchos dicen, bueno, Salvador dice el gran problema, pero él fue el que nos metió en esto, porque si usted no le da el respaldo al libre, no fueran gobierno. Sí, pero es que para meterlos en esto, yo fundamentalmente lo que buscaba y lo que buscaba la mayor parte de la población era sacar a Juan Orlando Hernández, porque probablemente ahorita, si no hubiéramos hecho la alianza, Juan Orlando Hernández ya hubiera vendido la mitad del país. Y además de eso, todo el asunto de la droga que él tenía, el lavado de activos, y el control de los tres poderes, él tenía una dictadura. Ahora, yo me metí a esto pensando que Mel Zelaya y Xiomara Castro tenían firma, hay una firma de un documento donde se comprometen a compartir el gobierno. Compartirlo, no porque a mí me interesa tener ganancias, sino que me interesa aportar con los profesionales a mi alrededor y con mis conocimientos las decisiones que Honduras necesita. Pero durante el año hemos traído un montón de inversiones y Mel Zelaya no las permite, porque la última palabra para que se instalen los hospitales que consiguió Mateo, para que se instalen las diferentes empresas que se quieren instalar en Honduras, la da Mel Zelaya. O sea, todo lo que huele a Salvador Narrala, Mel dice no. No es porque huele a Salvador Narrala solamente, es porque huele a Occidente, al país que nos protege, al que nos mantiene a dos millones de personas, que nos mandan 30 millones de dólares diarios. Y él quiere que esa gente, o mejor tal vez no alcanza a concebir, que cuando empiecen a regresar esos compatriotas de Estados Unidos, no los va a poder mandar a China Comunista, para que nos manden dinero de China Comunista, sino que se va a producir aquí una explosión de gente que no va a caber. Ahora, ingeniero, está usted siendo asesorado por el Banco del Partido Nacional, porque dicen los mismos discursos, las mismas palabras de Tomás Zambrano tiene don Salvador Narrala. No, yo estoy, lo mío es una vivencia. Yo no sé si Tomás, Tomás es muy cipote para haber vivido lo que yo he vivido, yo le llevo 30 años a él, yo creo, o quizá más, no sé qué edad tiene. Yo vivía eso en Chile. O sea, yo vivía espectacularmente el primer año en Chile, y de repente cuando entra el comunismo, llamado socialismo democrático, porque le ponen nombres, de Salvador Allende, empecé a hacer cola para huevos, cola para leche, cola para pan, cola para carro, cola para todo. Pero, escasez, ¿por qué? Porque las empresas que producen todos estos artículos se van del país. Se van del país porque no hay garantía de separación institucional. ¿Hay corta mañana, ingeniero? No creo, porque la nómina que seguramente los partidos tradicionales se pondrán de acuerdo, no va a ser una nómina en la cual nosotros vamos a estar de acuerdo. Ya hemos dado las personas que nosotros no queremos que estén. Entonces, al no alcanzar los 86 votos, lo más probable es que se tenga que votar uno por uno a partir del jueves. ¿Hay perdón en el partido PSH para los traidores? Porque el ingeniero Luis Redondo no lo vemos que está en reuniones de bancada. No, Luis Redondo fundamentalmente atiende las instrucciones de Meli, y ese es el gran problema. Cuando yo hice la alianza, yo dije, bueno, vamos a controlar el poder legislativo. Pero Xiomara va a estar en el poder ejecutivo, y yo también voy a estar en el poder ejecutivo. Pero la firma, los comunistas no respetan su firma. ¿Le salió guay entonces Luis Redondo? Yo no sé realmente qué fue lo que hicieron con Luis Redondo, pero le lavaron el cerebro. Él tiene 20 años menos que yo, él no ha vivido en Cuba, él no ha vivido en Chile, él no ha vivido en Venezuela, y no ha visto el sufrimiento de esas personas. O sea, para mí es una experiencia que yo les transmito nada más. Obviamente que después van a decir, pucha, Narrala lo dijo. Así que siempre terminan diciendo, como cuando les dije lo de Juan Orlando Hernández, que todo el mundo se tiró encima mío, y después dijeron, tenía razón. ¿Lo va a expulsar a Luis Redondo? No podemos expulsarlo porque él no pertenece. Yo lo puse de candidato a diputado, pero él no formó, cuando se inició el partido, no aparece en ningún papel, a diferencia del PAC, donde él sí fue fundamental. Pero en el PSH no, no consiguió ninguna firma, nada. Solamente yo lo invité a participar, porque siempre lo he considerado un hombre bueno, que infortunadamente se dejó comer el cerebro por los comunistas encabezados por Mel Zelaya. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, ingeniero Salvador Narrala. De donde estamos ubicados esta noche, yo regreso con ustedes. Y seguimos siempre referente a este mismo tema con nuestro compañero Luis Anariva. Él ha preparado la siguiente nota sobre las recomendaciones de la Junta Nominadora a Postulantes y Magistrados. Y comparten que hay que aplicar los tiempos de selección y nombrar magistrados suplentes. Veamos a continuación.